Las muertes maternas en Puebla repuntaron 71.5% durante los primeros 11 meses del 2021. Entre las causas principales se encuentra el virus de la COVID-19, de acuerdo con la Secretaría de Salud Federal. A través del Informe Semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Muertes Maternas 2021, la dependencia detalló que entre enero y noviembre de este año sucedieron en la entidad poblana 72 defunciones de mujeres embarazadas. Del total, el 73.6% ocurrieron en los nosocomios de la red hospitalaria de los servicios de salud del Estado, es decir, 53. El Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS reportó ocho, el IMSS Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISTE y los particulares reportaron uno cada uno. En tanto, ocho mujeres en espera de un bebé fallecieron en sus hogares u otros sitios al no recibir atención médica.